¿Por qué la fidelidad en el matrimonio es una exigencia del amor? En primer lugar, es el amor el que pide la fidelidad. No es un mandamiento, no es una ley, no es una regla del matrimonio, es el amor mismo. Todos los que se casan, se casan por amor. Y al prometerse amor, lo están haciendo sobre la base de un amor que respeta sus propias reglas. Y la primera regla del amor es que no tiene límites. Alguien ha dicho eso, el límite del amor es no tener límites. Ni límites de intensidad, ni límites de extensión en el tiempo. El amor abarca la vida entera. Por eso yo creo que la primera razón por la cual hay que ser fieles es por el amor mismo que está en juego. Es verdad que el ejercicio del amor en el día a día va exigiendo mucho sacrificio. También hay muchas alegrías, también hay muchos consuelos, pero la constancia en el amor implica un desgaste. Lo decía Enrique Rojas, este psiquiatra español, que queremos mucho a las personas con las que convivimos poco. Porque la convivencia constante de 24 sobre 24 va limando a las personas y les va haciendo que tengan que eliminar ciertos defectos, ciertas manías, que corrijan ciertas actitudes, que vayan mejorando. Pero es una exigencia del amor. La fidelidad que se basa en el amor tiene un símbolo dentro del rito del matrimonio, que es el lazo. El lazo es una costumbre latinoamericana, particularmente de México. No está en el ritual de los sacramentos, no lo hacen en Europa. El lazo lo utilizaron los primeros misioneros cuando quisieron regularizar los primeros matrimonios de los indígenas. Y como eran masivos aquellos matrimonios, había que casar a muchas parejas al mismo tiempo, los iban amarrando cada uno con su pareja, de manera que no hubiera duda de quién quedaba casado con quién. Ese es el origen práctico del lazo como un símbolo en el matrimonio. Pero indudablemente el lazo tiene un simbolismo ya para nosotros más profundo, que es esa unidad en el amor. Queda uno enlazado por el amor para siempre. Es esa la dimensión del amor, la dimensión de los no límites en el tiempo. Porque estoy enlazado contigo. Mi vida no se concibe separada de ti, de la tuya. Además este amor engloba a los nuevos seres que son fruto de este amor, que son los hijos. Por amor a los hijos somos fieles. ¿Cómo vamos a desamparar a nuestros hijos si nos separamos? Ellos necesitan unos papás unidos, necesitan una familia unida. Yo sé que hay matrimonios que sólo por el amor a sus hijos no se separan. Tienen dificultades entre ellos, pero es tanto su amor a esas criaturas que dependen tanto de ellos, que prefieren no separarse y sobrellevar las dificultades propias de esa convivencia humana. Esa es pues la primera exigencia, el amor. Hay una segunda exigencia que es la confianza. Confiar significa tener una certeza de que contigo puedo llegar a buen puerto. Contigo voy a recorrer el camino. Contigo voy a poder superar los problemas. Contigo voy a sentir un sostén. Voy a tener un apoyo en la vida. Contigo, confío en ti. El casarse con alguien es depositar una confianza en la otra persona. Hay un símbolo del matrimonio que ustedes conocen, son las arras, que normalmente hablan de una seguridad en el plano material. El novio, en este caso ya el marido, le entrega las arras a su recién esposa y le promete que no va a faltar nada en la casa. Ese es un acto de confianza. La esposa le dice, yo la recibo y te prometo también que haré lo posible para aprovechar lo mejor posible esto que tú vas a traer a la casa. Es un acto de confianza recíproca. Así funciona el matrimonio, con un acto de confianza recíproca. Pero esa confianza no solo es en la otra persona, es también la confianza en que el matrimonio por sí solo me va a hacer feliz, me va a hacer sentir realizado. Voy a poder ser hombre, ser mujer plenamente en el matrimonio. Y finalmente yo creo que la fidelidad también es una exigencia de la fe. No tanto de la fe en Dios, obviamente también está Dios como garante de ese matrimonio. Cuando uno se casa ante la iglesia lo hace no solo ante la comunidad de los cristianos, lo hace sobre todo delante de Dios. Estoy poniendo a Dios por garante de una fidelidad. Y Él me va a ayudar con su gracia, me va a ayudar con los sacramentos, particularmente con la gracia sacramental del matrimonio. A ser fiel. Ahí está la fidelidad basándose en la fe, en Dios. Pero hay otra fe, que es la fe en el otro también. Es creer en el otro. Y el símbolo del matrimonio que habla de esta fe es el anillo. La palabra fidelidad viene del latín fides, que significa fe. Yo creo en ti, por eso pongo un anillo en tu dedo. Yo creo en que tú eres el hombre de mi vida, tú eres la mujer de mi vida. Creo en ti. Y por eso la fidelidad, siempre lo he dicho así, antes que es no irse con alguien más, antes que respetar la unidad del propio matrimonio, es un creer en el otro. Por eso, si eventualmente hay algún fallo, alguna debilidad de uno de los dos cónyuges, la fidelidad va a salir al paso de esa debilidad del otro. Y le va a decir, yo creo en ti, sigo creyendo en ti. Eso es fe. Y en eso se apoya la fidelidad. Cuando no hay fe en el otro, ahí falla la fidelidad. Ese es un fallo. Por tanto, fidelidad igual a creer en el otro, constantemente, tenga debilidades, tenga limitaciones, tenga aspectos que me gustaría que no fueran así, yo creo en él, creo en ella. Por tanto, la fidelidad es una exigencia del amor, de la confianza y de la misma fe. La fidelidad es una exigencia del amor, de la confianza y de la confianza y de la confianza y de la confianza. La fidelidad es una exigencia del amor, de la confianza y de la confianza.